Como que no te cabe en la cabeza que pueda haber esa batalla campal entre exparejas y el niño en medio, ¿no? Pero bueno, pues hay casos como Julián Gil y Marjorie de Sousa. Ah, bueno, bueno. Pero ya ven que, pues, él reporta solo unos ingresos de aquí de México, pero no ha reportado ni los de Estados Unidos, ni los de República Deportiva, y ahora, ¿qué creen? Se suma algo a la lista. Porque va a abrir un restaurante de comida puertorriqueña allá en Miami, y entonces, pues ya, miren, hizo la invitación, lo comunicó en sus redes y toda la cosa. La placita se llamará el lugar. ¡Qué bien! ¿No? De la mano de este chef que, pues, está encantado de la vida. Pero fíjate, si él ya lo hubiera dado... El chef Mendín. Si hubiera firmado para que tuviera el pasaporte Mario Díez Sousa para poder sacar al niño, entonces lo podría haber en Miami. Pues sí, pues sí. Bueno, en el centro de convivencia al que no va. Oye, pero será realmente de ley, porque muchas veces abren un restaurante y te ponen DRP, ¿no? Ajá. De relaciones públicas. De lugar. Sí. Mira, como yo. La gente creía que yo tenía como 15 cuantos restaurantes, y no tengo ni uno. Yo creía. Yo cuando te conocí, Pepi, yo dije, ay, mira, qué pudiente tiene tantos restaurantes. Y lo me decía, ¿no? No, no. Pero siempre nos trataste muy bien. Ah, bueno. Eso sí. Entonces, a lo mejor muchas veces le puede pasar eso. Puede ser que a lo mejor también sea parte de eso. O no, puede ser que a lo mejor sí le metió una lanita, ¿no? Se asoció con el chef Mendín, que por cierto ya tenían un restaurante previo en Puerto Rico. Mendín. El restaurante Urdín, allá en Condado, y entonces ahora va a abrir a la plazita. Ah, sí, sí he estado. ¿Ah, sí? En Puerto Rico, en Puerto Rico. El Águila del Encanto. El Águila del Encanto. Oye, pero esto de... ¿Urdín? Independientemente de que sea RP, o que sea dueño, codueño, o lo que sea de General Ana. Lo cual quiere decir que entonces a Marjorie le va a subir el porcentaje que va a recibir porque ya tiene más lanita que entra, entonces ya le van a dar un poquito. ¿De ahí también tiene que reportar? Digo, no hay porcentaje, sino el 20% va a ser de más cantidad que de lo que era. Si trae este problema y todavía tiene que dar dinero, pues yo mejor me quedo callado. Ah, no, anda promoviéndolo por toda la... No, a lo mejor le dice a su amigo, tú nomás di que yo te echo la mano, pero no cobro. Oye, me imaginé al mapellón en cuanto le llegó el WhatsApp. Señor juez, ya tenemos otros ingresos, señor juez. ¿Le puede, por favor, sumar al montoncito esos nuevos de Puerto Rico? Pues sí. Sí, no, pues a ver, pues total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!